Mira Marinor, mira, mira Marinor, Marinor, ¿Marinor qué? María Eleonor Aguilera María Eleonor Aguilera Eleonor no, María Eleonor María Eleonor Aguilera Conocida mejor por Marinor Conocida mejor por Marinor Mira qué cosa tan bella he hecho, mira qué cosa tan bella Yo te mandé los videos, las fotos anteriores Entonces, esta es la razón por la cual nos hemos mandado los videos que te hemos prometido Porque yo he estado trabajando aquí Entonces, tenemos aquí los ventiladores, las cosas, bellísimo todo Y la ñoñita, la ñoñita está triste ¿Por qué tú estás triste? Porque, o sea, a mí me gustaba mi portal así, como era Mi barandita, no ese pedo No jodas, mujer que no jode es hombre Olvídate de lo demás Mira qué cosa más bella Pero mira qué cosa tan bella Mira qué cosa tan bella Y dos ventiladores ahí que te echan aire Y que, bueno, ella lo apagó Salud, salud, compañera Ella lo apagó porque tenía frío Échale bola Bueno, y déjame decirte, Marinor No, 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 no te digo a ti, te digo a ti que mira Ahí va un listón bello por aquí Un listón bello por allá Otro listón por aquí Otro listón por allá Para darle Coño, ¿cómo se llaman esas vainas? Eh, gardolina ¿Cómo se llama esa mierda que uno le guinda al árbol de Navidad? Porque eso también lo podemos poner Yo voy para la tienda donde yo compro las cosas manualidades Y tienen unas guayas Coño ñoñitas Y entonces se lo podemos poner arriba Es una vaina Este es azul y este es rojo Mírame esta vaina Mírame esta vaina Todo loco, pintan la mierda de amarillo Y entonces ponemos uno azul y rojo ¿Qué te parece? ¿Ah? Una maravilla Una maravilla ¿Qué te parece?